Bueno, está arrancando el año, Marcelo, no son los valores de diciembre. ¿Se ha equilibrado el mercado, puede ser? Sí, se equilibró por una cuestión que diciembre había una desazón bárbara de que la gente estaba con cambio de gobierno, que se disparaba el dólar, que no se disparaba, mucha gente con el tema de cierre de ganancias y demás estaba desesperada por comprar, pero ahora medio como que se aplacó un poco. Una diferencia de casi 7, 8 y hasta 9 pesos en algunas categorías. Fácil, entre 7 y 8 pesos, cómodamente, pero tenemos un gordo de 25, 26 pesos, igual yo creo que la invernada está un poco sobrevaluada todavía en relación a lo gordo. Yo creo que en febrero, en marzo, donde entra a salir la zafra, se va a tornar a equiparar un poquito los precios de lo gordo con la invernada. En referencia a lo que estamos viendo hoy y los remates que vi esta semana, el anterior, mucha diferencia entre el animal trazado y el no trazado, 500, 600 y hasta 700 pesos. Sí, porque la gente está apostando a futuro a que la exportación tiene que valer y va a valer y es el futuro nuestro. Entonces, ahí se marca la diferencia y habrás visto que con la ternera pasa exactamente lo mismo. La ternera vale prácticamente lo mismo que vale el ternero no trazado. Buena venta del vientre hoy aquí en Wallace. Mucha cantidad, había bueno y bien. La verdad que Juanchi lo pudo sacar bastante hirioso al remate del vientre. ¿Perspectivas para el año, Marcelo? Yo creo que de mediados de febrero en adelante lo gordo va a subir, por una cuestión de escasez que va a falta gordo. El ternero es muy probable que se mantengan en estos valores. Yo creo que tenemos un futuro por delante muy bueno. Le agradecemos mucho. No, gracias a ustedes.